En condiciones normales, los ventrículos del corazón son capaces de enviar en todo momento la cantidad adecuada de sangre a través de sus respectivas arterias para lograr un perfecto intercambio gaseoso y suplir así las necesidades de todo el cuerpo. Esto se logra gracias a que la presión que desarrollan está exquisitamente controlado por dos grandes fuerzas, denominadas precarga y poscarga. Estas permiten a los ventrículos ajustar en todo momento la interacción que se produce en los filamentos contractiles de las células ventriculares y poder llevar a cabo así su función. Vamos a colocar un modelo de los filamentos contractiles de las células ventriculares, en esta figura vamos a asumir que todos los filamentos gruesos y delgados de las células ventriculares que constituyen las paredes de ambos ventrículos están representadas con sólo estos filamentos que vemos aquí en el modelo, dos gruesos representados aquí en color rojo y tenemos ocho delgados en color amarillo. Si los observamos vemos que forman una figura ovalada con una cavidad central, lo que este modelo asemeja a la forma gráfica de las interacciones de los filamentos. Esa cavidad central que tenemos está representada como si fuera una sola, la cavidad de ambos ventrículos, vamos a iniciar en el momento en el cual el ventrículo está completamente relajado, por lo que ésta será nuestra tensión basal o longitud de reposo, a lo que podremos llamar estado estable. Generalmente las válvulas auriculoventriculares cuando están cerradas son las únicas estructuras que pueden impedir el paso de sangre entre las aurículas y los ventrículos, así mientras éstas estén cerradas permiten que las aurículas se llenen, los ventrículos en este momento se encuentran relajados, aislados y con un volumen residual de sangre que quedó del ciclo previo. Mientras las aurículas se llenan, los ventrículos alcanzan una tensión estable de reposo que se mantiene idéntica durante este periodo de tiempo, no cambia ni tampoco cambia su volumen. Dado que las válvulas son pasivas y solo se abren y cierran en una sola dirección, impulsadas por el movimiento de la sangre, cuando las aurículas están llenando, el peso de la sangre y la dirección de su flujo hace que las válvulas auriculoventriculares se abran y una cantidad considerable de sangre pasa violentamente a los ventrículos que están relajados, seguida por la sangre que fluye continuamente en las aurículas a través de las venas cava o las venas pulmonares. La sangre es vertida en el interior de los ventrículos gracias a la función auricular, incluida también su contracción y el movimiento continuo de sangre que está recibiendo a través del sistema venoso, terminado retorno venoso. Este flujo de sangre llega constantemente a las aurículas y aporta un aporte continuo de sangre al corazón. A pesar de que el volumen inicial que llega al ventrículo es de aproximadamente 55 mililitros, sólo constituye un 80% del total de la sangre que ingresa al corazón en condiciones de reposo. Hay que destacar que esto ocurre incluso sin que las aurículas se hayan contraído y aunque es un volumen considerable no alcanzan a alterar el estado estable de tensión que tienen los ventrículos en su estado relajado. Como lo vemos aquí en nuestro modelo de los filamentos, además a pesar de que ingresa un volumen considerable de sangre, los ventrículos apenas llegan a notar su presencia, no es lo bastante grande para alterarlos, lo cual dicho sea de paso se suma al volumen residual que ya contenían los ventrículos del ciclo anterior, porque recuerden el ventrículo nunca se encuentra totalmente vacío. El restante 20% del volumen total de llenado es impulsado gracias a la contracción de las aurículas, considerando que este volumen es de aproximadamente 15 mililitros, es menor, mucho menor que el anterior, es solamente el 20%, la fuerza con la que es impulsada dentro de los ventrículos es lo suficientemente grande como para hacer que los ventrículos relajados sufran una leve dilatación o estiramiento, haciendo que el estado estable de tensión del ventrículo relajado se vea pues un tanto alterado y alcance un nuevo estado estable, determinado por el volumen de sangre que quedó al final de la relajación ventricular, el llamado volumen al final de la diástole. El momento preciso en el cual se alcanza este nuevo estado de tensión de la pared de los ventrículos es denominado carga previa a la contracción o precarga, en este nuevo estado estable de tensión de los ventrículos, como podemos observar, los filamentos contractiles están a una nueva longitud, es decir los filamentos de actina y miocina están un poco más separados que al inicio de la relajación y pueden recorrer una mayor distancia hasta llegar al centro del sarcómero, de esta forma las interacciones que se podrán dar entre ambos filamentos contractiles pueden desarrollar así más fuerza. El volumen de sangre que alcanza a ingresar a los ventrículos desde el inicio hasta el final de la relajación ventricular ajusta en cada ciclo el estado estable de tensión o la carga previa, cualquier cambio que ocurra la cantidad de volumen que llena al ventrículo va a afectar proporcionalmente su contracción para poder hacer que los ventrículos puedan propulsar a la sangre extra de forma adecuada, esto se daría en sentido contrario si el volumen que ingresa es menor, así el corazón puede ajustarse todo el tiempo a la demanda de nuestro organismo, por ejemplo si hacemos una actividad física, estamos sentados o incluso durmiendo, a esta relación estrecha que tiene la longitud de la fibra con la tensión desarrollada se le conoce como relación longitud-tensión o mejor dicho longitud-presión, conforme los filamentos contractiles de los ventrículos inician sus interacciones e intentan desplazarse entre sí, aumentan la tensión y comprimen a la sangre que está contenida, sin embargo como sabemos pues la sangre es un líquido, sigue la ley de los líquidos y por lo tanto no es compresible, más bien las cavidades que se acortan muy poco y la fuerza se transfiere al volumen de sangre que busca una salida de los ventrículos, pero bueno las válvulas auriculoventriculares que se encuentran abiertas son desplazadas, recuerden que esas solo se abren en un solo sentido y terminan cerrándose como podemos ver, ahora los ventrículos son cavidades herméticas están perfectamente cerradas por las válvulas, en general las válvulas auriculoventriculares no se podrán abrir y solo se desplazan un poco como que se abomban yendo hacia las aurículas, además están las cuerdas tendinosas de los músculos papilares que son digámoslo como mecanismos de seguridad que impiden que éstas se abran, así que al estar cerradas estas el único camino posible es a través de las grandes arterias, la aorta y la pulmonar, sin embargo su acceso de momento está cerrado por sus válvulas respectivas, además las arterias están llenas de la sangre que acaba de salir del ciclo previo, esto representa una fuerza estable y constante que se ejerce directamente sobre la salida de los ventrículos y por lo tanto constituye una fuerza que se opone a que el volumen de la sangre de cada ventrículo pueda desplazar, una fuerza que los ventrículos deberán superar para poder desplazar una fracción de sangre hacia los pulmones y hacia el resto del cuerpo, conforme esta tensión aumenta en las paredes de los ventrículos más fuerza es transferida a la sangre que está en su interior, eventualmente la tensión de sus paredes igualará en un momento dado a la fuerza que se opone al vaciado, y en una fracción de segundos más los ventrículos terminan por superar dichas fuerzas y conseguir que las válvulas arteriales se abran, permiten dar inicio a la salida de la sangre, en este preciso momento en el cual se alcanza este nuevo estado de tensión de la pared de los ventrículos es denominado carga posterior a la contracción o poscarga, esta precisamente es la poscarga, en este nuevo estado estable de tensión de los ventrículos sus filamentos contractiles pueden desplazarse completamente y permitir el acortamiento de las cavidades para desplazar a la sangre a pesar de las fuerzas que se estaban oponiendo a que éste se vaciara, estas fuerzas que se oponen al vaciado en condiciones normales no varían, sin embargo cuando estas fuerzas llegan a cambiar los ventrículos también deben ajustar su tensión, lo que puede llevar a cambios en sus paredes para lograr un vaciado efectivo, ejemplos de estos cambios los constituyen alteraciones en las válvulas arteriales y alteraciones en las resistencias arteriales, por nombrar algunas, cuando estos cambios incrementan la fuerza que se opone al vaciado, el ventrículo suele incrementar su masa muscular. La cantidad adecuada de sangre que se impulsa a través del corazón con sus respectivas arterias para lograr un perfecto intercambio gaseoso y suplir las necesidades de todo el cuerpo se logra gracias a la presión que está perfectamente controlada por estas dos grandes fuerzas que acabamos de ver, precarga y poscarga, las cuales permiten a los ventrículos ajustar en todo momento la interacción que se producen en sus filamentos contractiles, analizar estos términos y su significado nos permite tener una idea de lo que pasa si varía el volumen que llena los ventrículos, o bien si varía la fuerza que se opone a su vaciado.